Amados hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes, los que están ahí pendientes, pendientes de los videos, de las enseñanzas, que el Altísimo, Eterno Jesús bendiga sus vidas. Que Jesús sea abriendo su entendimiento y llevándolos al conocimiento de la verdad y perfeccionando la fe de cada uno. Que la palabra que se predica no te entre y te salga, sino que entre y se quede. Y haga grandes cosas esa palabra en tu mente, para que usted pueda también transmitir esa palabra y que esa palabra levante a muchos. Hoy les quiero hablar de la fe, hemos hablado mucho de la fe y no pararemos de hablar, porque la fe es una puerta que necesitamos abrir para poder ver la gloria de Jesús. Diga conmigo, la fe es una puerta que debemos de abrir para poder ver la gloria de Jesús en mi vida. Necesitamos la fe perfecta, una fe perfecta. Jesús dijo, si tu fe fuere como un grano de mostaza. Jesús nunca dijo, si tu fe fuere del tamaño. Jesús ahí no habló de tamaño, habló de características. El grano de mostaza como es duro, fuerte. Y crece en cualquier terreno. Quiere decir que nuestra fe debe permanecer donde quiera que vayamos, creamos. Que no dudemos, que si vamos a otro país, sigamos creyendo como creímos en nuestro país. Con esa misma fe perfecta. Una fe fuerte. Una fe que contagie el grano de mostaza. Si lo hueles así, no va a oler. Pero si empiezas a como a rasparlo, a hacerle ahí, a machucarle o alguna cosa, él va a empezar a soltar su olor. Quiere decir que nuestra fe tiene que empezar a ser mayor en las pruebas. Cuando nos están dando con el molino, con el martillo. Allá en el desierto, nuestra fe tiene que ser intacta y ser perfecta. Imagínense si tuviéramos la fe de un tamaño de grano de mostaza. ¿Qué harían? Nada. Jesús está hablando de características en ese versículo, no de tamaño. Jesús quiere que seamos perfectos en la fe, perfectos en la paciencia, perfectos en todas las áreas de nuestra vida. Y si podemos, claro, Jesús dijo, sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Ser santos como yo soy santo. Entonces, Jesús está pidiendo que porque sí somos capaces, que no querramos, es muy diferente. Pero sí podemos lograr lo que Jesús nos está pidiendo. Vamos a leer. Vamos a leer. Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El pasaje está hablando que llegó Jesús a un lugar y no pudo hacer ningún milagro. La incredulidad de ellos cerró la puerta. Jesús como que dijo, hey. Oiga, hay alguien aquí, tocando. Quiero hacer un milagro. Y ellos con la duda. No, 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 no. ¿Será, será, será? Ah, ¿será que Jesús sí será capaz de hacer este milagro? ¿Será, será que Jesús es capaz de sanarme? Ah, yo lo dudo mucho. ¿Será que es capaz de levantarme de esta cama? ¿Será que Jesús es capaz de hacer esto? Yo no creo, yo no creo. Y a través de la incredulidad, de la duda, mantienen la puerta presionada, cerrada. Le pusieron cerrojo, llave, y aparte le pusieron el mueble y la cama para que no entrara Jesús a hacer el milagro. Entonces la puerta de la fe se mantiene cerrada, con candado por todas partes. Y el milagro no puede entrar, porque no hay fe. No hizo allí muchos milagros por la incredulidad. La incredulidad cierra la puerta de la fe. Y no puede haber milagros. No puede haber. No podemos dudar. Porque el que duda es como las olas del mar, que es llevado de aquí para allá. Y así se mantiene. No podemos dudar. Jesús aborrece la duda. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia se escribieron muchos milagros. Dice la Biblia, en Mateo 14, 13. Que él alimentó a cinco mil personas. Aparte de los niños. Y en Mateo 14, 34. Dice que Jesús sanó a muchos. Dice que Jesús caminó sobre las aguas. En Mateo 14, 22. Dice que Jesús se transfiguró. Cambió su aspecto. Es decir, tomó una parte de su divinidad como Dios. Para mostrarle a los discípulos que estaban con él. Que él era Dios. Jesús sanó a un endemoniado mudo. Mateo 9, 32. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Usted por qué duda? Jesús te ha dado motivos para que usted dude. Jesús sanó a una mujer. Mientras él hablaba estas cosas. Y aquí vino un hombre principal y se postró delante de él diciendo. Mi hija acaba de morir. Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer que sufría de hemorragia. Que le llaman flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó. Desde hacía 12 años sufría. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Porque ella pensaba dentro de sí. Si solamente tocara su vestido seré sana. Pero Jesús volviéndose y mirando dijo. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana. Desde aquella hora. Ella dijo dentro de sí. Si tocara el manto. Si yo tocaría él. Solo el manto. Qué fe tan grande. Si con solo tocar el vestido. Oh, yo seré sana. Esa fe la sanó. Está en Mateo 9, 18. Jesús sana a los endemoniados. Los libera. Mateo 8, 28. Jesús sana a los ciegos. Mateo 9, 27. Yo no veo. ¿Por qué? Yo no veo motivos para dudar de Jesús. Mateo 8. Jesús sana a un leproso. Entonces yo veo milagros por todas partes en la Biblia. No veo motivos. ¿Por qué? Dudar. No encuentro ninguna falla en Jesús. Para yo dudar. ¿Usted la encuentra? Claro que no la vamos a encontrar nunca. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué no deja todo en las manos de Jesús? Es que la renta. Ay, la renta. Deja de preocuparte. Ayer, mientras estaba terminando, estábamos terminando la oración. Pusimos al avance. Jesús quiere que volvamos al Edén, ¿cierto? Pero Jesús me hablaba de otra forma. Jesús habló a mi espíritu y me dijo que Él quiere que vivamos como en el Edén. ¿Y cómo así? ¿Cómo se vivía en el Edén? ¿Adán estaba preocupado? No. ¿Por qué? Porque la manzana estaba ahí cerquita, hacia el agua ahí cerquita. Nosotros no podemos ver las bendiciones que Jesús tiene para nosotros, pero están ahí cerquita. Están ahí, a la mano. Pero no las podemos ver. Pero están ahí. Él la podía ver, literal. Tenía ese privilegio. Pero nosotros las tenemos también cerquitas. Sólo que no tenemos que preocuparnos. Recuerdo que ayer me gustan los tipo camisas de manga larga, pero de las otras de casa, como para estar en la casa. Y yo pensé y dije, qué bueno una camisa de esas. Yo pensé porque como está haciendo calor, entonces si me pongo esa, no necesito playera porque yo uso playera por debajo y luego me pongo la camisa. Pero con esa no necesito playera por debajo. Me la pongo. Es normal. Es como un tipo camisa manga larga. Creo que las conoce. Y... Mira. Bueno. Perdón. Perdón si está muy fea, pero yo veo la mano de Jesús por todas partes. Son estas. Tienen... Son largas. Mira. Entonces, yo pensé. Entonces, yo pensé. Ay, que bueno una camisa así. Yo la pensé porque me hace falta. No necesito playera. Con esa la tengo. Así para la casa. Para dormir, para que no me dé mucho calor. Y lo pensé. Y en ese instante, algo, al ratito, llega mi amada señorita y, mira, esta la trajeron. Y yo, wow, lo que yo pensé. Porque muchas veces lo que pensamos, Él nos lo regala. Hace tiempo atrás tenía camisas muy grandes y yo, ay, señor, yo quisiera unas camisas más pequeñas, de estas más pequeñas. Y al otro día me llegaron cuatro camisas, me trajeron de estas. Porque yo he pensado cosas y Jesús me las ha dado. Nosotros no tenemos por qué andar rogando por cosas materiales. Por ejemplo, señor, quiero un carro, quiero un carro, quiero una casa. Jesús, quiero... Voy a hacer la segunda parte porque si hago la segunda parte te va a ser más fácil ver el video.